El que se exalta Dios lo humilla, baja la lavavilla No importa cuanto brille si tu alma esta vacía Deja la bladuría, buena palabrería Lo que te hace falta es buscar la sabiduría Y a muchos resumen tanto, careciendo de tanto Ves algo tan ilógico, su egocentrismo tonto Cegados, dañados, engañados por ellos mismos Navegan en un mar sin dirección y fanatismo Sabe que no me detengo rimando, yo le pego un seco Digo la verdad sin miedo, rompiendo el concreto Rompiendo el silencio, rompo con tus cuentos Digan lo que digan, la gloria es para el maestro